Fua chaval Yo no sé cómo podía jugar a esto de pequeño Me tiraba horas jugando, hasta le gastaba las pilas Pero es que ahora no hay manera, no veo nada Se hace imposible jugar Pero mira que eres tonto Tienes un montón de consolas portátiles que lo emulan todo Incluida la Game Boy Hasta el propio teléfono puedes jugar a la Game Boy, hombre No sé por qué te empeñas en jugar ahí Pues porque no es lo mismo Hasta que tú no agarras este ladrillaco No dices Esto, esto es a lo que jugaba yo de niño No es lo mismo jugar en una pantalla plana Con esos pixelacos enormes Que jugar en tu Game Boy Mazacote Con su pantalla verde Dot Matrix Pues hazte una Game Boy con Raspberry Zero Puedes añadirle más botones a la carcasa Y jugar a la Super Nintendo Neo Geo, hace todo Ya, pero ¿sabes cuál es el problema de las pantallas de los móviles, de los tablets O de las pantallas de ordenador? Que tienen tantísima resolución Que ver un juego de estos que tiene tan poca resolución en esas pantallas Les obliga a rescalar el juego Si tú quieres ver el juego a pantalla completa tienes que rescalarlo Y un pixel se convierte en 4, en 9, en 16 Y ya es un mazacote No estás viendo el pixel nítido Como lo ves en una pantalla de estas ¿Quieres una pantalla pixel perfect? ¿Y retroiluminada para tu Game Boy? ¿Y sin efecto goes in? ¡Claro que sí! Pantalla retroiluminada Game Boy Funi Play ¡Ultimate! ¡Uf! ¡Joder! ¿Ya ha llegado? ¡Qué rápido, ¿no? Vamos a ver qué es lo que trae aquí dentro ¡Retramajones! Pues venga, vamos a abrir esta cajita Vamos a ver qué trae aquí dentro ¡Qué vergüenza! ¿Y no tenías otras tijeras mejores? ¿Sabes que has tenido que coger las tijeras del colegio de tu hija? No seas plasta, anda Si además, mira, sirven igual para abrir Ya, bueno A ver si para el próximo vídeo te agencias un cúter, por lo menos Mejor reza para no tenerme delante tuya con un cúter, anda Y aquí dentro viene lo que parece ser un estuche Que nos servirá luego para guardar nuestra Game Boy cuando la tengamos terminada O para guardarte un bocata de nocilla Voy a llevártelo a la piscina Bueno, pues mira, lo primero que vemos aquí, bien protegidito en plástico de burbujas Es la pantalla retroiluminada que vamos a conectar en la consola También vienen aquí unas fajas con varios chips que se conectarán Luego en la placa de la consola Una pantalla que parece de cristal para proteger la consola Y esto es un adhesivo con el que pegaremos la pantalla a la carcasa de la consola Varias fajas, blandas, estos son unos restrictores para distanciar la placa de la carcasa Y este otro es para colocar bien centrada la pantalla Y por último la placa controladora que es donde va conectada la pantalla Anda, mira, pues sí que te vale para guardar la consola No era una broma ¿Y esa es la consola que le vas a cambiar la pantalla? No, se la voy a cambiar a esta que ni siquiera enciende y está hecha una porquería Empecemos con el cacharreo Voy a desmontar enterita esta Game Boy Y voy a aprovechar sus piezas interiores Para colocarlas dentro de otra carcasa Que use con la pantalla retroiluminada ¿Pero qué haces zumbao? ¿La estás mojando? Esto es limpia contactos, es perfecto para este trabajo Tenemos que desoldar de la placa vieja el altavoz Para usarlo en la nueva placa Anda, esta es la carcasa nueva ¡Qué canique eres! Tú que como siempre no tienes ni idea A mí este color amarillo mostaza me flipa Esta guía nos la incluye al fabricante para colocar la pantallita centrada Pero la podemos colocar de dos posiciones Vamos a ver si no la liamos y la colocamos bien a la primera ¡Toma ya! ¡Funciona! Hombre, pues claro, ¿qué te pensabas, excremento? ¿Pero y ahora qué haces, tío? ¿Que te la vas a cargar? No, hombre, hay que quitarle a la carcasa a estos salientes que si no, no entra a la pantalla Te has salvado el culo la Dremel, si no, a ver qué ibas a hacer con esos alicates de mierda Pero, ¿y ahora qué haces? ¿Por qué no pegas esa pegatina entera? ¿Para qué la cortas? Pues porque aquí va a ir pegada la pantalla Y si la tengo que centrar luego, porque no la he colocado bien Como haya pegado todo, va a ser una movida despegarlo bien Prefiero pegar unos cachitos pequeños Y así si la tengo que despegar, seguramente no me la cargue No te fías de ti mismo, ¿eh? Yo tampoco lo haría Venga, vamos a cerrarla así tal cual Para hacer una prueba, a ver si hemos colocado bien la pantallita ¡Eres un loser! Solo había dos maneras de ponerla Y la has cagado No pasa nada, se le da la vuelta otra vez a esto Y se vuelve a colocar en su sitio Lo bueno es que esto le servirá a los que vean este vídeo Por si quieren hacer lo mismo Este marco es un poco más grande Que el marco original de la Game Boy Se puede apreciar un poco cuando lo coloque Que se van a ver los bordes amarillos Pero no me preocupa Seguramente que si intento perfeccionarlo Y cortar esos bordes Haga un destrozo muy grande Y no me molesta en exceso Bueno, ¿qué te parece señor mojón? Bueno, no está mal Pero sigo creyendo que te complicas la vida pudiendo jugar en un móvil Pantalla retroiluminada Game Boy Funi Play Lo chulo de esta pantalla es que se puede cambiar de color Apretando con una pulsación Y luego dándole hacia arriba O hacia abajo Vamos cambiando los tonos de color de la pantalla Repitiendo la operación y haciendo una pulsación En lugar de cambiar de color Cambiaremos el brillo de más claro a más oscuro Hacia arriba y hacia abajo Pantalla retroiluminada Game Boy Funi Play ¡Ultimate! ¡Madre mía! ¿Cómo se ven los cuadradotes? Claro hombre Por eso digo que esto es una pantalla Pixel Perfect Hasta ahora no había una pantalla así para la Game Boy Pero ojo Si queremos verlo Como la pantalla de un móvil También tenemos esa posibilidad Entonces desaparecerá esa rejilla Y se verá todo reescalado Vamos a ver una comparativa Entre la pantalla original de Nintendo Y la... Pantalla retroiluminada Game Boy Funi Play ¡Ultimate! Como veis La pantalla Ultimate Es muy fiel a la pantalla original Con esa trama de cuadritos Aunque si lo vemos con detalle Esta pantalla tiene un poco de trampa Aquí podemos ver Aquí podemos ver como por cada píxel de la pantalla original Dot Matrix Tenemos 4 píxeles en la pantalla Funi Play Y alrededor de ellos 12 píxeles más Apagados Haciendo el efecto de la rejilla Lo cual engaña muy bien a nuestra vista Sin embargo si desactivamos esta característica Dejando el botón pulsado Desaparecerá esa rejilla Y mostrará todos los píxeles encendidos Lo cual para mi gusto Deja de ser tan fiel Como la pantalla original Pantalla retroiluminada Game Boy Funi Play ¡Ultimate! ¡Puah chaval! Esto ha quedado genial Tengo una Game Boy con pantalla retroiluminada Que cambia de color ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Madre mía! Menudo friki Pues ¿Qué quieres que te diga? A mí me sigue gustando mucho más La pantalla de un móvil Venga anda Tú es que no tienes ni idea hombre Despídete anda Y pon fin al vídeo Anda sí Vámonos ya Porque vaya peñazo de vídeo que has hecho No creo que nadie haya aguantado hasta aquí Pero si has aguantado ya sabes Dale el dedito hacia arriba Dale a like Y suscríbete a este canal Para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos ¡Abrazos fecales!